León por la Paz León por la Paz León por la Paz Finalmente, agradecemos al Cabildo la cesión de la Catedral, lugar ideal donde la música, la poesía, el arte en definitiva, maridan con esa luz tan necesaria en nuestras vidas. Muchísimas gracias por su compañía. Paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Paz, 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 paz. ¡Gracias! 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 Hemos visto, alegría, dar el viento, gloria final a las hojas doradas, arder, fundirse el monte en llamaradas crepusculares, trágico y sangriento, gira, asciende, enloquece, pensamiento, hoy da el otoño suelta a sus manadas, no sientes a lo lejos sus pisadas, pasan, dejando el campo amarillento, por esto, por sentirnos todavía música y viento y hojas, alegría, por el dolor que nos tiene cautivos, por la sangre que emana de la herida, alegría en el nombre de la vida, somos alegres, porque estamos vivos. ¡Gracias! 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 Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mirar para atrás, a todo el camino que recorrió, a las cumbres, las montañas, al largo y sinuoso camino que abrió a través de selvas y poblados. Y ve frente a sí un océano tan grande, que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. El río no puede volver. 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 Madre, oye esta inmensa canción de cuna. Bajo la tierra que te da sombra, recoge su cadencia infinita. Olvida, aleja tus temores y duerme en paz. Que habrá paz en el mundo. Una paloma humana cubre al hombre. En todos los corazones, dulces anhelos de paz. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video